Hola, buenas noches, buenas noches. Bienvenidos a todos a esta velada que vamos a tener el día de hoy. Sabemos que ha habido fútbol, tenemos frío, pero creo que estamos en el mejor lugar que podemos estar en este momento, de verdad. Como responsable del ministerio que ha promocionado este concierto, para mí es gratificante poder conocer personas como la persona que nos va a acompañar hoy, que es David Bea. Él ya es parte de nosotros, de la casa, ya nos ha visitado ya en, creo, un par de ocasiones ya. Ya hacía tiempo que no venías, David, pero que la próxima vez no se alargue tanto en el tiempo. Y yo quería simplemente hacer una reflexión. El por qué David, el por qué este concierto. Como responsable del evangelismo, para mí es muy importante, no solamente decirle siempre a las personas, lo típico del evangelio, arrepentimiento, fe, pecado, todo, que eso es la esencia del evangelio. Y el evangelio va aún más allá. El evangelio es cuando una persona es transformada por el poder de Dios, como Dios la usa para llevar su amor a aquellos que lo necesitan. Y eso es lo que vamos a conocer hoy con David. Creo que antes de decir quién es David, él es padre, esposo, y después es músico, pastor, cantautor, misionero. Creo que eso es lo que nos, a todos los que estamos en este peregrinaje, es nuestras prioridades, nuestra familia. Como él bien me lo ha hecho saber hace un rato. Sin más dilaciones, yo quisiera decirle a David, darle la bienvenida otra vez aquí a su casa, aquí a Figueras. Y simplemente quiero deciros que preparad vuestros corazones, vuestros oídos, vuestros ojos, a lo que el Señor nos tiene hoy para contarnos. David, bienvenido. Y por favor, vamos a dar un fuerte aplauso de bienvenida. Un aplauso clavroso. Es una canción que Diego cantaba cuando era un chaval. Es una declaración de principio. Y bueno, dice así. Sobre montañas y el mar, tu río corre para amar. Y al abrir mi corazón, el Salvador libre me hará. Estoy feliz en la verdad. A ti mis manos alzaré. Por eso siempre cantaré. De cuando viniste a mí. Sobre montañas y el mar, tu río corre para amar. Y al abrir mi corazón, el Salvador libre me hará. Estoy feliz en la verdad. A ti mis manos alzaré. Por eso siempre cantaré. De cuando viniste a mí. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Sobre montañas y el mar, tu río corre para amar. Y al abrir mi corazón, el Salvador libre me hará. Estoy feliz en la verdad. A ti mis manos alzaré. A ti mis manos alzaré. Por eso siempre cantaré. De cuando viniste a mí. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor. Estáis muy tímidos. Y yo estoy aquí solo y sin guitarra. En tierra extraña. A mil kilómetros de mi casa cantando solo. No podéis dejarme solo. Tenéis que cantar conmigo. A ver. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré. Cantaré, cantaré de tu amor por siempre. Oh, cantaré de tu amor por siempre. Cantaré, canta solo a ti, Señor. Cantaré de tu amor por en esta noche. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré, cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Ahora sí, muchas gracias. Bueno, mientras le cambian la pila a la guitarra, que esperamos que sea eso, ahí veis a un tío muy feo rodeado de niños en esa foto. Mucha gente me pregunta cómo he llegado hasta aquí, viajando por tantos lugares, en una misión que defiende a los niños en lugares terribles, en auténticos infiernos de extrema pobreza, donde hay tanta muerte, donde hay trata de personas, donde hay guerra, etcétera. Y, bueno, cuando vemos esto, pues, parece bonito, ¿no? Y uno se pregunta, uy, ¿cómo ha llegado hasta ahí? Como si una sola imagen o un testimonio pudiera explicarlo. Pero hay todo un proceso detrás. Hay un proceso de vida en el cual el Señor, si no llega a meter la mano en mi propia vida, no estaría aquí. De hecho, no sé siquiera si estaría respirando. Para llegar a esto, primero hay que aprender, bueno, primero hay que estar muy cerquita del Señor y buscarlo con las rodillas hincadas. Cuando a mí me pregunta cómo empezaste, siempre digo, hincando rodillas y dejando dos buenos agujeros en el suelo de mi habitación. Porque se empieza rindiéndote al Señor. Pero estés aquí o estás en cualquier lugar. Porque todo esto no empieza ahí. Empieza en casa, amando a los tuyos. Y supongo que aquí en Figueras tenéis hospitales, tenéis prisión, tenéis, o aquí no hay gente que va a prisión, ¿no? No hay prisiones, ¿no? No hay hospitales. Tenéis lugares de ancianos, asilos, quizás. Todo empieza aquí, aquí, en nuestra casa. Fue una lección que yo tuve que aprender. Tuve que aprender a amar. Así que aprovecho, mientras cambian todo esto, y os hago una introducción. Porque lo que quiero que hagamos en esta noche es contaros un poco esa historia de ese encuentro y reencuentro con Jesús que me llevó a él. Pero eso es una imagen. Realmente son ellos los que me enseñan a mí. Yo ahí estoy corriendo y a veces bailando y cantando. Pero escuchar las historias de pequeños, de siete, ocho y nueve años, que te hablan de su Jesús salvador y cómo ha transformado su vida es lo que yo me llevo siempre, ¿no? Ver a Jesús en estos lugares y haciendo milagros hasta el último rincón de la Tierra. Así que la idea es, a través de canciones y algún testimonio, también de algún vídeo, poderos contar cómo ha sido ese proceso en los últimos 20 años. Yo, como ha dicho Edwin, estoy casado hace 20 años. Yo me casé. Tengo tres hijos. Los tres son unos piratas. El mayor, Dylan, tiene 16. Sofía tiene 12. Y Eric tiene 10. Y Eric tiene 10.